Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, el dia de hoy les voy a traer un video bastante epico Ya que en el video de hoy les voy a enseñar las nuevas cosas que Roblox acaba de lanzar que son completamente gratis Si, asi como lo escuchas, Roblox esta regalando cosas en el catálogo y el dia de hoy te voy a enseñar a como conseguirlas Pero antes de todo, quiero decirles chicos de que estamos haciendo una dinamica aqui De que si tu quieres Robux lo unico que tienes que hacer es dejar like en este video y picarle en el bondoncito rojo que dice suscribirte Despues activa las notificaciones y dale en todas, es lo unico que tienes que hacer para estar participando por Robux Yo solamente me voy a ir a los comentarios, obviamente ustedes tienen que irse tambien a los comentarios y poner un buen comentario seguido de un signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente voy a agarrar el nombre tuyo y me voy a meter aca a mi grupo de Roblox que obviamente ya saben que lo tienen siempre en la descripcion Y les voy a estar mandando Robux a las personas que esten participando Asi que chicos, es la oportunidad que ustedes tienen para ganar Robux Como les digo, estare mandandoles a bastantes personas, como pueden ver hay muchos que no estan en mi grupo Igual, no quiero hacer el corte para que muchos se enteren de que en serio Hay mucha gente que no se ha unido al grupo, miren, no se unen, no se unen, no estan en mi grupo Y pues nada, miren, aqui dice, a ver este es el nombre Hay personas que no se unen y la verdad, a ver vamos a darle por aca O ese si esta, ese esta A ver, que pedo, que pedo, que pedo, a ver Creo que se buggeo aca, a ver vamos a No esta en el grupo, ahi esta, si esta, perfecto chicos Y vamos a darle Para que miren, miren, si se puede donar, miren, estamos ahi Miren, si, le donamos 50 Robux Pero yo estare donando mil Robux Entre las personas que esten participando Asi que chicos, ahorita mismo es el momento de dejar su like Y bueno chicos, pues nada, comenzamos con este video Y pues nada, muchisimas gracias por estar aqui apoyando Como les digo, estamos haciendo dinamicas para ustedes Espero que dejen muchisimos likes en este video Y que obviamente compartan el video con sus cuates, con sus amigos Para que tambien ellos participen Y pues nada, les quiero decir chicos De que si ustedes se meten al catálogo, ahorita mismo Incluso, pues, es algo como muy loco Que Roblox ahorita esta metiendo ya cosas de De... 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 De Halloween, osea Ya estan empezando a meter cosas de Halloween Como pueden ver, acaban de meter al caballero sin cabeza 31 mil Robux cuesta chicos, la verdad Una de las noticias chicos Es de que por fin han metido el sombrero El sombrero de Roblox Digo, de Roblox Eh, mexicano Osea, esta bastante genial Como pueden ver Lo pueden obtener Eh, se los voy a dejar en la descripcion Para que vayan chicos Y lo obtengan Y pues nada, igual ustedes Eh... La verdad es... Es bastante chido Obtener ya por fin un sombrero mexicano Siiii Otra cosa muy épica chicos Es de que han metido este personaje Completamente gratis Para que tu lo puedas utilizar en Roblox Miren, esta muy chido Tiene una chaqueta como de aviador Y pues, eh... Unos tenis Y tiene bastantes cosillas Incluso puedes agarrar estos... Estas partes Y combinarlas con otros personajes Que tu tienes Y pues nada Esta muy chido Miren, estas son todas las cosas que trae Objetos incluidos Miren, madre mía Ustedes lo pueden obtener Como les digo Completamente gratis Roblox lo acaba de meter gratis Y pues nada chicos Que epic win Y bueno chicos También ha metido este Para las mujeres Miren, esta muy chido Tiene un sombrero Acá están las cosas que trae Miren Madre mía Tiene ahí la cabeza Tiene bastantes cosillas chicos Y como les digo Ustedes también lo pueden obtener No sé Hay de repente Personas que Combina O sea Hay personas que son Hombres o mujeres O sea Hay mujeres que combinan Cosas de hombres Y se miran muy perronas Porque obviamente Muchos Haciendo combinaciones épicas Se hacen cosas bien chidori Y como les digo Roblox ha estado metiendo Bastantes cosas Y una de las cosas Que me gustó mucho Es este chicos El Dead Win Y Que la verdad Está muy chido Son los lentes De 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 Laika Boss Pero bueno chicos La verdad Está muy chido Me los voy a poner Para tener un poco de swag Lo acabo de comprar Cuestan 50 Robux Los voy a sortear Entre las personas que Entren a la descripción Y hablando de eso chicos Si tú Estás viendo este directo Y entras a la descripción Vas a ver Una página La cual Como pueden ver Aquí está A ver No sé si se mira ahí Si chicos Como pueden ver Es una página La cual Te muestra Los promo codes Que están funcionando Ahorita mismo En Octubre del 19 Aquí te la voy a dejar En la descripción Para que entres Y si tú quieres ganar Los lentes Y tienes que irte A los comentarios O sea Si tú te vas Hasta abajo Obviamente aquí la página Te dice todas las cosas Gratis que hay en Roblox Y todo Lo que puedes Tú aprovechar Pero si te vas Acá abajo En los comentarios Y agregas El comentario Con tu nombre De Roblox Y le dices De que vienes Parte de este video Agregas tu nombre Tu correo Electrónico Y tu web Aquí puedes poner No sé Tu Facebook Alguna red social Para que te contacten Tu nombre obviamente Tiene que ser el de Roblox Lo comentas Va a estar participando Por esos lentes chicos Que están súper buenos La verdad Estos lentes No cargan Y pues Nada chicos Como les digo Se los voy a dejar En la descripción Para que todos entren Y pues nada Voy a tener que entrar A mi perfil Para que miren Mis lentes A ver Bueno Ahí está Como pueden ver Madre mía Las lentes también curas Pero bueno Pero bueno chicos Ya saben que Roblox Siempre lanza Promo codes nuevos Cada vez que son Alguna Conmemoración En este caso Halloween se viene Chicos Van a sacar cosas Halloweenescas Y pues nada Estén bien pendientes Del canal Como les digo Dejen su like Para que Roblox Deje cosas chidas Ahí Que nos saque Ahí No sé Algo Muy Un fantasma ¿Te imaginas? Un personaje Completo De un fantasma Estaría muy chido Yo sé que van a lanzar Cositas nuevas Como les digo En navidad lanzan También lanzan Cuando es día De San Valentín Todos esos días Chicos Lo están lanzando Y pues Obviamente Octubre Que es donde hay Halloween Y todo eso Es como un día Super grande Que incluso Casi todos los juegos De Roblox Se decoran Para esas fechas Como les digo Estén pendientes Porque se vienen Promo codes nuevos Estén pendientes del canal Como les digo Activen Suscríbanse Activen las notificaciones Y pues nada chicos Si nada más que decir Ya saben Comenten todo su nombre De Roblox Voy a estar mandándole 100 Robux A cada una de las personas Ganadores Como les digo Vamos a estar sacando Ganadores En cada video Y pues nada Solamente les quiero decir Entren a la página Como les digo En la descripción Para participar por Robux Y igual También ahí en la descripción En la página Que les dejaré abajo Ahí estarán los Los ítems Que como les digo Roblox está regalando Y todo eso Y van a encontrar los ítems Que canjeamos En esta ocasión Incluso pues Nada chicos Solamente les quiero decir Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos Hasta la próxima Chao chao